La mañana del miércoles, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, visitó el Hospital Roosevelt con el propósito de conocer las condiciones del centro asistencial y trabajar en una propuesta de inversión para la red hospitalaria del país. Pérez Molina explicó que a pesar de estar bien abastecido el nosocomio, se necesita una inversión para mejorar la infraestructura. El hospital afortunadamente sí está abastecido con las medicinas necesarias, tiene un 95% de abastecimiento, el laboratorio tiene un 84% de abastecimiento, el material quirúrgico también un 75%. Sin embargo, lo que sí podemos ver es la saturación de los hospitales, que esto lamentablemente sigue siendo un tema a resolver. El mandatario aseguró que espera con el estudio del Banco Mundial se obtenga el préstamo y añadió que de lograrse será la primera inversión de esta magnitud para el país en el tema de salud. El Banco Mundial ahorita nos está dando un estudio preliminar, ellos mandaron un equipo a ver cómo estaba la red hospitalaria y hacer los cálculos de cuánto es lo que se necesita. Los cálculos que nosotros tenemos están alrededor de 200 millones de dólares, un poquito arriba de eso, pero el estudio preliminar lo recibimos la próxima semana. Nosotros estamos calculando que puede estar entre 220 y 240 millones de dólares, esto estaría algo como alrededor de 2 mil millones de quetzales, algo que nunca se ha hecho en Guatemala.